Quédense ahí Entro pues Susana no me vas a dejar afuera El es mi aliado, ok La hace la maldad y yo la grabo Ok Ok Susana Te amamos con todo nuestro chocolatón La buena, esta producción es tan buena que tenemos hasta linterna, a ver No es que no cierren ningún puerto No es que se cierre ¡Uno! ¡Uno! ¡Y el barco!